Yo crecí en una familia con valores. Mis padres alentaron en mí el gusto por el arte, las formas y las ganas de seguir mi vocación, el diseño. Ahora que estudio Diseño en la Autónoma de Guadalajara, es momento de demostrar que con mis valores puedo ir más allá. Mi creatividad creció al ser diseñador UAG. Trasciende con valores UAG.